Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1012-20. Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político. Lamentablemente Luis no anda bien de salud, así que hoy no va a poder salir al aire con nosotros. Le mandamos un cálido abrazo y esperamos que se mejore pronto. Bueno, están pasando muchas cosas en el país y es importante mencionar, más allá de empezar a hablar de las nuevas restricciones que piensa aplicar el gobierno, quiero ser claro, en estos momentos y desde ya unas largas horas se está desarrollando una manifestación del Partido Obrero, un sector del Partido Obrero y agrupaciones sociales que acompañan al mismo en el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos en el peor momento de la pandemia y aún así la gente, o mejor dicho no, los punteros políticos siguen llevando a la gente con este frío, a los chicos y demás para que intenten conseguir sus intereses políticos y o personales. Así que quiero aclarar que me parece pésimo, me parece que no son momentos para estar en la calle, es peligroso y hay que cuidarnos entre todos. Y el gobierno también, más allá de las trabas que pone, de las restricciones, debe impedir que estas manifestaciones se realicen. Al igual que por ahí programas como hemos visto de Showmatch con Marcelo Tinelli, que él dice que bueno, que no pasa nada, que el estudio es grande, que están todos con test positivos. Nada nos asegura que ninguno se vaya a contagiar. Y encima nos dicen a nosotros que no nos reunamos con nadie en nuestras casas, que no hagamos eventos, que no hagamos nada, y sin embargo si vos trabajás en la tele con la excusa de dar mucho trabajo, podés meter 50 personas en un espacio reducido. Bueno, así están las cosas, no es el país de la incoherencia. Quería mencionar, por supuesto, que hoy se reunió el presidente Alberto Fernández, tanto con Axel Kicillof como con la RETA, y se ha juntado con 10 gobernadores más para negociar las medidas que se tomarán en los próximos días con respecto a las restricciones. Alberto va a grabar un video informando las mismas, como hace siempre. Podemos, como bien escuchan en el informe antes del programa, no se sabe si van a ser 10, 12 o 9 días, lo más probable es que sean 9, con restricciones totales, lo cual es muy riesgoso para el ya, no digo golpeado, podríamos decir líquido bolsillo de los argentinos. No sé, yo no escuché, no sé si van a dar apoyo con el IFE, si van a dar ATP, no sé cómo lo van a manejar, pero si hacen un cierre y volvemos a fase 1, mejor que el gobierno tome las medidas necesarias para apoyar a los empresarios y al pueblo de a pie, a los trabajadores, porque si no, no sé hasta qué punto la gente se va a quedar tranquila en su casa. Entonces, cuando no tenés para comer y las deudas se acumulan y ves que tus hijos sufren hambre, es muy complicado tolerar y aceptar ciertas medidas. Sobre todo porque, como decimos, no vi ningún político que se haya rebajado 50% el sueldo y que eso haya ido a una caja común y eso se vaya y se divida entre los trabajadores o aquellos que lo necesitan. No, no, la verdad que no lo escuché, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Y creo que ya estamos todos un poco hartos de la ineptitud del gobierno y la ineptitud de la oposición. De un lado se tiran dardos, del otro se tiran dardos, problemas, problemas, problemas. Soluciones para la gente, hasta ahora no vi ninguna. Lo único que veo es más problemas porque más inflación, descongelan las tarifas. En fin, la verdad es que es muy triste, es muy triste lo que está pasando. Dentro de todo quiero comentar algo positivo. Nosotros que, como saben, desde UCADE trabajamos en el área de colectividades. Queremos anunciar que, por suerte, hubo un cese al fuego entre Palestina y Israel. Quiero aclarar que en todos los medios, los hegemónicos salen a decir que jamás es un grupo terrorista. Y estoy cansado de enseñarle porque hay que enseñarle a la gente. Y a los periodistas también, porque hablan según el que les pagas y no informan, desinforman. Jamás no es un grupo terrorista, a ver si lo entienden. Jamás es un partido político, legal, establecido en Palestina y llegó a manejar Franja de Gaza, ganó las elecciones, viene ganando desde el 2007 en la Franja de Gaza. Así que basta de decir que es terrorista. Solamente 8 países del mundo lo consideran una agrupación terrorista. Entonces terminemos con esta mentira. Porque más terrorista es el Estado de Israel y más genocida es el Estado de Israel por lo que hace sufrir al pueblo palestino. Y acá no es que quiera... A mí no me quiero meter ni con Israel ni con Palestina. Pero la verdad hay que contarla como es. Porque como decía nuestro querido Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Así que bueno, quería informarles, ese es el fuego. Y también comentarles que estoy bastante contento porque bueno, en estos momentos está la embajadora cultural de UCADE, Camila Torocián, junto a una de las fundadoras de UCADE, Romina Moreno Bauer, en la sociedad italiana de Berisso, llevando los alimentos que van a ser donados al comedor de barrio obrero de dicha ciudad bonaerense. Así que en estos momentos están ahí en la sociedad, me mandaron unas fotos. Quería comentárselos, la verdad que estoy muy contento que esto pueda llevarse a cabo. Realmente es muy importante y más en estos momentos tan difíciles. Bueno, ahora vamos a sacar al aire un invitado muy especial que bueno, Luis quería entrevistarlo pero lamentablemente por problemas de salud no pudo. Así que lo voy a hacer yo. Vamos a darle la bienvenida nomás a alguien que todos lo conocen, que fue director de seguridad en su momento, fue diputado nacional también. Estoy hablando ni más ni menos de Miguel Ángel Tomás. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acceder a salir al aire y regalarlos unos minutitos para poder conversar con usted. Es un gusto realmente. Bueno, mire, vamos a arrancar con algo puntual. Estuvimos hablando con estos días con Luis de las cuestiones de las restricciones que se iban a aprobar a través de una nueva ley, de un nuevo paquete. Nos gustaría saber su opinión acerca de esta sanción de la ley que para regular las restricciones a partir de ahora que va a imponer el presidente. Queremos saber qué es lo que opina usted y qué le parece que se haga mediante una ley. A ver, la verdad es que desde el punto de vista constitucional una delegación de poderes como la que originalmente se planteaba, habrá que ver después cómo queda, si es que se logra el tratamiento de comisiones, es decididamente inaceptable, ¿no? Lo más excusa que pueda haber respecto de la gravedad de la pandemia, no se puede vulnerar por eso lo que son las autonomías federales, que están consagradas en la Constitución, pero tampoco invadir, más allá de ciertos niveles racionales, las libertades públicas y las garantías individuales que marca la Constitución. Por eso es necesario que medidas que excedan la razonabilidad de la lucha contra la pandemia necesariamente deben ser aprobadas o deben ser tratadas con un congreso, pero además está en plena función. No es que hay recesos, ni mucho menos. De manera que habrá que ver qué trámite, qué evolución sigue ese planteo, pero me parece que la lógica lo que indica es que medidas de esta naturaleza tienen, primero y principal, no vulnerar los principios esenciales considerados en la Constitución, y segundo, deben ser consensuadas con los gobernadores, y en este caso además con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque sólo a partir de los acuerdos y los consensos es imposible relegar en las decisiones de un presidente a los que son exclusivos y incluyendo el federalismo. Sí, la verdad, Miguel Ángel, que coincido completamente con usted, la cuestión es que vio que acá generalmente la ley, echa la ley, echa la trampa, yo creo que en cierto punto es un gran problema, se está generando un problema solo el presidente, por ahí me equivoco, pero creo que no es la manera, y el accionar no es positivo, más sobre todo que estamos escuchando, seguramente usted ya está al tanto, que es muy probable que a partir de mañana nos informen que vamos a estar en fase 1 nuevamente durante 10 días. Sí, bueno, tengo la información que es pública, ¿no? O sea, todavía los detalles de las reuniones que se han llevado a cabo, tengo algunos elementos por trascendidos, mañana recién va a haber una comunicación oficial por parte del presidente, pero en principio sí vamos a tener prácticamente una fase 1, quizás con alguna pequeña modificación, pero prácticamente el mismo nivel de reclusión que implicó la fase 1 hasta el día 25 de mayo, desde el próximo sábado hasta el 25 de mayo, lo que aparentemente, aparentemente en principio, iba a ser solo para este fin de semana, o para los días de semana, esto se extendería en su profundidad hasta el 25 de mayo. Pero bueno, vamos a esperar la comunicación oficial, la verdad si hay alguna modificación o algún tipo de cambio, aunque sea menor, en lo que constituyó la fase 1 en su momento. Claro, bueno, sí, estamos todos a la expectativa y muy preocupados con lo que va a pasar. Yo quiero hacerle una pregunta muy particular, se ha hablado mucho estos días, lo que tiene que ver con las clases presenciales, porque hoy varios intendentes opositores en la provincia de Buenos Aires, sumados en su momento a lo que dice la RETA, le pidieron a Kicillof que más allá de las restricciones nuevas vuelvan las clases presenciales. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, clases presenciales sí o no. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver por la realidad epidemiológica de cada distrito. Por eso digo que las medidas no pueden ser unilaterales y generales y tomadas solo por el presidente de la nación. Acá tiene que haber consenso, cuando digo consenso, ¿qué significa consulta? No es lo mismo la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires, quizás que en la provincia de Río Negro, de Leuquén o de Catamarca o de lo que fuere. Por lo tanto, es necesario la consulta y es necesario discriminar en función de la realidad epidemiológica la magnitud y la profundidad de las medidas. En cuanto a la presencialidad, en general yo me manifiesto totalmente a favor. El impacto virtual negativo que ha tenido no solo sobre los chicos, sino sobre las familias, esa ausencia de la presencialidad en los colegios ha sido muy negativo y además por otro lado está demostrado que la escuela en su presencialidad no es un factor de diseminación, de contaminación del virus más allá de lo que socialmente se da. Por otro lado es falso que lo que han sostenido algunos asesores del gobernador Kicillof en el sentido de que no es la escuela sino la periescolanidad lo que genera la transmisión, es decir, los padres llevando a los chicos al colegio, yendo a buscar las aglomeraciones en la puerta, etc. Eso es falso también porque en el caso de la ciudad de Buenos Aires no hay utilización de medios de transporte colectivo, si en general los chicos van caminando, la escuela no está más allá, o está la escuela de las seis o siete cuadras de su vivienda. De modo que ese tipo de argumentos respecto de la presencialidad es más que nada una pulseada de naturaleza política que ha tratado el gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires, básicamente. Ahora el hecho de que municipios del interior de la provincia de Buenos Aires también planteen lo mismo, demuestra claramente que esto, antes que una medida sanitaria, era una pulsada de naturaleza política entre el gobierno nacional, del gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Bueno, ahora vamos a entrar en una cuestión que a mí me gusta mucho hablar, digamos, que se está dando ahora desde los últimos días, pero que no se para de hablar de la misma y su opinión creo que es muy importante, que tiene que ver con el cierre de exportaciones a la carne, por estos 30 días que en su momento se hizo en la época de Moreno y tampoco resultó. Entonces no le veo mucha expectativa a lo que están haciendo ahora desde el gobierno y quisiera saber qué es lo que usted considera y qué opina respecto a esta situación. Lo mismo que dijimos en su momento, cuando fue la decisión de Moreno, cuando Moreno era el secretario de Comercio. Una barbaridad, esto lejos de bajar el precio, lo único que hace es afectar la producción y perder los mercados internacionales que duramente había ganado la Argentina. Durante el último gobierno se había ampliado el rodeo, es decir, había aumentado el número de cabezas de ganado anterior, al mismo número anterior a la aplicación de las medidas de Moreno. Es decir, había realmente un crecimiento del explotó caladero y también se habían recuperado mercados internacionales con la falta que hace la Argentina de dólares, ¿no? De manera que es una falacia que puede traer alguna disminución del precio de la carne en el cortísimo plazo, pero una vez superado estos supuestos 30 días y es que no lo prolongan, vamos a tener el mismo problema y vamos a haber perdido 30 días de exportación, lo que es peor, el riesgo de haber perdido mercados, porque una vez que uno no exporta los 30 días, China, los grandes compradores de carne de la Argentina van a buscar otros mercados como Australia o como Brasil, por ejemplo. De manera que es realmente una medida que implica pan para hoy y hambre para mañana y un pan bastante, bastante mediocre en el corto plazo. Realmente es una medida que no resiste el más mínimo análisis no es la suerte de la política, sino fundamentalmente de los efectos económicos que puede eliminar. A mí me sorprende que el gobierno tome estas medidas sin consensuar, sin realmente hacer una mesa de diálogo porque perdemos todos y usted bien lo dijo, es probable que quizás en estos días baje apenas la carne, pero hay algo que sabemos todos y es que si en este país más allá de que haya en el resto del mundo hay deflación y demás, acá siempre hay inflación y más inflación y más inflación. Así que eso es algo que nos está flagelando a todos, por lo tanto no se explica esta medida y aparte no podemos ponernos en contra del campo que es aquel que nos hace ingresar miles de millones de dólares con lo que estamos subsistiendo, ¿no? Entonces es una locura. La verdad que coincido... Sí, pero le agrego además un dato, lo que se exporta en la Argentina no es lo que generalmente se consume en la Argentina. Si la Argentina exporta cortes, que no son los del consumo masivo, el consumo masivo en la Argentina está en el macabre, en el vacío, cuadrines, etcétera, etcétera. Son esos cortes que no se exportan de manera que es irracional suspender la exportación y pensar que el lomo va a bajar por eso. Cuando el lomo por otro los niños pongo el lomo por poner uno de los cortes que se exportan, no afecta o no impacta o no es el tal del consumo normal de la Argentina. Esos son los cortes que se consumen en nuestro país y que no son los cortes que se exportan. De modo que hasta desde ese punto de vista es realmente un absurdo plantear la restricción esta de exportación de carne. Y con respecto a la inflación ya hemos dicho siempre lo mismo. No se puede combatir la inflación casando en el zoológico. En Argentina en lugar de achicar el gasto lo que se hace es aumentar la presión impositiva y la presión impositiva recae sobre el 50% de la economía y el otro 50% es informal no paga impuestos. Entonces cada vez se aprieta más el cinturón sobre aquellos que invierten y producen y esto es lo único que genera cada vez mayor economía en negro mayor desempleo y pérdida de la producción y de la productividad en Argentina. El año pasado la caída del producto bruto fue de 10 puntos y realmente eso implica que hoy tengamos 50% como dice el observatorio de la deuda social de la Universidad Católica estemos superando el 50% del pobre y el 50% del empleo en la Argentina sea informal o sea en negro es dramático porque implica la hipoteca del futuro del que no tiene un trabajo formal en la Argentina. Entonces terminemos con la faláxica y la mentira acá lo que se requiere no es apreciar el cinturón no es seguir ajustando sobre los que producen en la Argentina sino generar condiciones para invertir para producir y para crecer y para generar empleo eso es lo que termina con la inflación. Sí, así es Miguel Ángel y de hecho coincido pero seguramente yo por lo que noto y lo vemos todos a diario es que este tipo de gobiernos sobre todo genera más empleo público por una cuestión de que es más fácil manejar y digamos no es un trabajo como decimos vulgarmente un trabajo real porque en realidad como dice usted más empleados públicos genera más déficit y un estado mastodóntico que uno no entiende tampoco para qué porque tenemos incluso dentro del estado muchos organismos con puestos cubiertos incluso 5 o 6 veces más de lo necesario es una locura el gasto que hay efectivamente en el año 2003 cuando el peronismo deja el gobierno cuando Valde deja el gobierno y asume el quimedismo la planta total de empleados públicos en los tres milagres nacional, provincial y municipal estaba en alrededor de un millón para decir cada mil personas hoy estamos en los cuatro millones de manera que se ha duplicado en todo este periodo la domina de empleados para un cheque del estado pero lo significativo también es que se ha ampliado a tal punto los planes de sus diversas extensiones eso también genera una enorme presión sobre el beneficio fiscal o sobre las cuentas públicas de manera que acá no puede ser que la mitad de los argentinos está recibiendo un cheque del estado que paga el resto la otra mitad de los argentinos que la que hace producir y genera riqueza en los argentinos por lo cual no quiere decir que esté en contra de los planes son necesarios durante un tiempo limitado pero es el tiempo que requiere el gobierno para generar empleo argentino e ir trasladando los planes hacia el empleo genuino lo cual implica crecimiento de la producción y disminución del gasto del estado y esto es lo que termina con la inflación y es una ecuación tan simple desde el punto de vista económico que no entendemos por qué desde la política quienes hoy gobiernan no lo asumen en todo caso a partir de eso empieza a surgir la sociedad que nosotros tenemos y la de este ritmo político la mayor es la cantidad de gente que depende del estado quien gobierne el estado se controla esa masa que la que lo sostiene en el poder así de sencillo de hecho me hizo acordar a una frase que dice el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica pero efectivamente no solo lo multiplica sino que los humillan porque cuando se mantiene indefinidamente a un ser humano sobre la base de la dádiva del estado eso lo denigra como persona humana solamente el trabajo significa solamente el trabajo es lo que le permite recuperar a la gente la dignidad y el orgullo capaz de asistir a sus propias necesidades pero también aportar a la construcción de la comunidad en la que vive este es el valor del trabajo por lo tanto mantener en la humillación del climatismo durante un tiempo que excede las conjunturas de crisis es francamente criminal es una actitud que no solo no podemos aceptar sino que es absolutamente condenable si completamente condenable absolutamente condenable pero bueno en este sea algo que también se ha visto es que no importa quien gobierne más allá de quien gobierne nunca nadie paga las consecuencias de los actos que realiza eso también un poco llama la atención ¿no? así es pero bueno coincido con Bolsonaro por supuesto bueno Miguel Ángel el tiempo se nos está acabando yo le quiero agradecer un montón también le quiero agradecer por parte de Luis que él quería que lo saquemos al aire muchísimas gracias por todo lo que nos dijo siempre es muy útil su información y escucharlo por supuesto le mando un gran abrazo muchísimas gracias como siempre estoy a la disposición de ustedes encantado de participar de su programa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de la skin y la recién sorteada edición vespertina a la cabeza en la ciudad 7063 en la provincia 4633 Córdoba 7373 Santa Fe 5044 Montevideo a las 3 de la tarde 5480 y Entre Ríos 5363 auspiciado por Confitería San José Alberti Murrión dos Mataderos Marcacha tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 No Cocine Más Pizzería La Posta San Juan Ina Rioja Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 Locales 11 y 23 Prótesis Ortesis Casa Líbera Talcahuano 330 Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron Durante años no hice nada con eso Ya de grande Vanina mi compañera me dijo que podía ser hijo de desaparecidos pero algo me frenaba la culpa el miedo Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver y me animé a dar el paso Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos comunicate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fin vamos a cuidarte en un fin venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 2220 Bueno, seguimos con más Giróscopo Político la verdad que muy entretenida la entrevista anterior un placer haber podido conversar con Miguel Ángel Toma una voz más que autorizada para opinar sobre la realidad política económica y social de la Argentina Bueno, ahora nos vamos a ir un poquito para el otro lado ¿no? Como siempre decimos con Luis esto es un giróscopo hablamos de todos los temas y es por eso también que ustedes nos acompañan todos los jueves así que voy a presentar ni más ni menos que a Rafaela Santoro traductora pública de italiano manager de AE Traducciones estudio de traducciones y asistencia legal para la ciudadanía italiana a eso se dedica así que Rafaela muchas gracias por estar acá con nosotros ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes para todos buenas tardes bueno muchas gracias como decía por darnos estos minutitos aprovechamos y te sacamos antes al aire para conversar un ratito más ¿no? así que gracias estaba igual súper interesante la charla que tuvieron con el ex ministro súper bueno gracias por por tus palabras sí la verdad que tratamos de de hablar un poco de todo ¿no? siempre sacar algún personaje conocido de la política que que bueno que pueda darnos su opinión independientemente de lo que cada uno piense bueno contanos un poquito Rafaela a qué te dedicas porque hay gente que está atenta a escucharte hoy porque le interesa la temática bueno justamente algo relacionado con lo que venían hablando esta situación como que es algo cíclico ¿no? en el país que siempre hay como incertidumbre hay mucha gente que realmente quiere apostar por su futuro por por elegir un una vida más tranquila más segura donde poder criar a sus hijos libremente hay muchas personas que están migrando que deciden irse del país y están tramitando su ciudadanía italiana para poder radicarse definitivamente en el exterior yo soy traductora pública hace 20 años soy perito judicial también hace 15 y bueno tengo el estudio de traducciones en el que obviamente no estoy yo sola yo me ocupo de todo lo que es traducciones públicas al idioma italiano trabajamos en conjunto un grupo de abogados argentinos italianos genealogistas y nos ocupamos justamente de eso de ofrecer un servicio para que las personas que están dispuestas a tramitar su ciudadanía realmente hay mucha como información es un campo en el que todo el mundo opina todo el mundo sabe pero es algo complejo porque uno bueno tiene que obviamente investigar cada caso entonces bueno la gente se acerca para poder tramitar su ciudadanía para recibir asesoramiento preciso concreto de gente especializada que que te da una información y un servicio que esté garantizado para que obviamente el trámite tenga éxito ya sea en el consulado o si van a viajar a Italia o si lo van a tramitar por una vía judicial Mira Rafaela te comento una cosa nosotros hace dos años hicimos justamente una charla en el Colegio de Abogados de Morón en donde bueno en su momento el doctor Juan Manuel Tavares él explicó digamos sobre ciudadanía italiana como es el tema los trámites y demás era específicamente armado para abogados y bueno yo que soy la colectiva española me dediqué a la española y bueno me sorprendió obviamente que es mucho más accesible sacar la ciudadanía italiana lógicamente pero mi consulta es la siguiente en estos años supongamos en los últimos cinco años ¿aumentó la cantidad de pedidos o de consultas hacia vos hacia tu equipo para pedir y conseguir la ciudadanía italiana? No hace falta que te vayas a cinco años hacia atrás en este último año y medio dos años se multiplicó de forma obscena o sea la gente realmente está desesperada sumado a que el consulado obviamente dispuso a esta modalidad para tomar los turnos por video llamada de whatsapp justamente para evitar que estos gestores inescrupulosos que siempre existen pero que realmente en lo que es la niña italiana es una mafia entonces toman turnos ¿no? y después lo venden o sea es un derecho gratuito tomar un turno en un consulado y sin embargo ellos acaparan los turnos y después te los venden entonces el consulado como para tratar un poco de limpiar esa imagen dispuso esta modalidad de video llamada de whatsapp o sea que vos si vas a tomar un turno para vos ellos necesitan ver tu cara no es que vos le puedas pedir a alguien que llame por vos entonces esta modalidad estuvo frenada prácticamente durante un año por la pandemia entonces se fueron acumulando las personas que querían solicitar la ciudadanía muchos optaron por viajar y hacerlo directamente en italia cuando tuvieron posibilidad salieron huyendo y otros lo tramitan por la vía judicial realmente es muchísima la gente que lo que lo está haciendo es muchísima y otra consulta que me interesa saber la mayoría de la gente que te consulta es gente joven de mediana edad para tener una idea ¿no? más o menos porque calculo que deben ser más o menos parejos entre todos pero más que nada por el futuro lo digo pensando en el futuro del país porque son muchos a mí me han llegado también muchas consultas por la ciudadanía española así que me imagino que debemos andar en algo parecido mira la realidad es que los clientes que tenemos realmente son variadísimos porque tenés un rango de 20 y pico que realmente son profesionales y están por ahí recién recibidos o están comenzando una carrera o quizás quieren ir a perfeccionarse en el exterior realmente también tenés gente de 40 y pico que quiere hacer la ciudadanía para sus hijos y también tenés los famosos y amados abuelos que siempre piensan en sus hijos y en sus nietos es como algo por un lado es afectivo esta cosa de sentirse parte de sentirse italiano aún estando en el exterior y de querer dejarle como esa herencia es elevado a los descendientes a las otras generaciones y por otro lado en la parte práctica bueno tengo una ciudadanía una ciudadanía extranjera si esto no funciona más me voy con la familia así que es realmente muchísima la cantidad de personas y de distintos rangos de edad ¿no es cierto? Mirá hay algo que me quedó muy claro que bueno eso nosotros que estamos entrando lo sabemos pero la gente no y es muy importante lo que dijiste que la obtención de turnos es gratuita porque hay mucha gente que lo desconoce y como decís vos quizás cae en estas mafias así que esa aclaración que nos diste es muy importante sépanlo los que están escuchando es gratuito no necesitan pagarle a nadie es gratuita y es personal eso es súper importante es gratuita y es personal porque esta modalidad de video llamada de Whatsapp es únicamente para los turnos para ciudadanía que se llama por reconstrucción ahora te explico de qué se trata en Cava en el consulado general de Cava la reconstrucción que significa que vos tengas que presentar tu trámite desde tu italiano que lo llamamos AVO el antepasado italiano que vino de Italia pobrecito en ese barco bueno cuando tenés que presentar desde ese italiano hasta el último descendiente ese es el turno por reconstrucción significa que vos no lo vas a hacer por hijo directo ya sea que no sos hijo de un italiano nacido en Italia o un argentino que ya obtuvo su ciudadanía italiana si esto es video llamada de Whatsapp turno por reconstrucción para ciudadanía obviamente por ascendencia en Cava los otros turnos ya sea en otros consulados o por ejemplo lo que es para hijo directo también en Cava es por el portal del consulado que se llama prenota online o sea prenota significa reserva reserva online ¿sí? esto también es personal ¿por qué? porque vos creas tu usuario en el portal del consulado te conectas e intentas conseguir un turno hasta que lo logras ¿sí? hay gente que también se ocupa de tomar todos los turnos y después venderlos hay infinidad de páginas que se dedican a la venta de los turnos por lo tanto algo que en definitiva es gratuito te terminan cobrando no sé desde 10 mil pesos para arriba hay gente que lo cobra también en dólares o en euros realmente eso me parece bueno no sé qué palabra utilizar hasta ahora un jueves ya no tengo mucho estamos en radio estamos al aire hay que tener cuidado claro hay que mantenerse hay que mantener el decoro una imagen no pero bueno mis clientes ya me conocen tengo sangre italiana cuando explota exploto así que me salta un poco la sangre napoletana y ahí explota todo pero bueno se trata justamente de manejarse ¿no? con honestidad o sea por derecha justamente hoy se lo se lo comentaba a una a una cliente que que me decía vos sabés que una persona compró un turno para el consulado y dije aléjate de esa gente todos los que terminan comprando un turno en algún momento tienen algún tipo de inconveniente porque el consulado puede detectar los cipés de los gestores te pueden cancelar el turno perdiste la plata perdiste el turno o sea no el turno es gratuito y es personal eso eso es fundamental que que tengan cuidado sobre todo no solamente para que no los afanen vulgarmente diciéndolo total sino para que no pasen no pasen un mal momento ¿no? mira me están llegando muchas muchas preguntas Gerardo Sofía Graciela bueno muchas preguntas obviamente gente joven que está escuchando el programa y no tan joven que quiere que nos digas los requisitos para sacar la ciudadanía yo sé que son muchos pero bueno si nos puede decir algunos total después van a poder contactarse con vos tranquilamente totalmente bueno así pantallazo lo primero hay varias formas para obtener la ciudadanía ¿sí? puede ser porque estuviste muchos años viviendo en Italia entonces te naturalizás porque estás casada con un italiano en el Instagram tienen posteos puntualmente sobre esos requisitos para las personas que están casadas con un italiano y quieren obtener su ciudadanía por matrimonio que además así para que se amarguen porque muchos se quejan tienen que estudiar italiano pero está buenísimo estudien italiano está hace muy bien aprender un idioma nuevo ahora vamos a hablar puntualmente de lo que es ciudadanía lo que se llama iure sanguinis si es el derecho de sangre la ciudadanía por descendencia entonces lo importante es tener un antepasado italiano fundamental todos los que tienen apellido italiano bueno hay que empezar a hacer como una búsqueda charlen con sus familiares con los más viejitos de la familia bueno ahora con el tema del COVID se complica un poco pero indagar un poco a ver qué antepasado hay nacido en Italia siempre tenemos algún italiano dando vueltas en la familia bueno lo importante es eso tener el origen italiano encontrar el italiano fundamental es para los que empiezan a hacer búsquedas nosotros en la web que de todos modos la estamos reformando y actualizando agregando constantemente los servicios y novedades y también en las redes sociales lo importante es armar un árbol genealógico para poder distinguir e identificar cada descendiente en la web hay artículos sobre la ciudadanía italiana desde cero para todos los que quieren empezar a hacer búsquedas por sí mismos tienen todas las páginas y toda la información sobre cómo hacer la búsqueda por lo general siempre lo que decimos es bueno no todos tenemos la suerte de tener fecha y lugar de nacimiento del italiano para buscar y solicitar la partida hay que hacer como una búsqueda entonces se puede arrancar desde las últimas partidas yendo hacia atrás ahí vamos a ir encontrando los datos para llegar hasta ese italiano armar un árbol genealógico una vez que tenemos la partida de nacimiento del italiano bueno hay que tramitar el certificado de la cámara electoral el certificado de no argentino que es el que nos da la certeza de que nuestro antepasado nunca se naturalizó argentino ¿sí? y si lo hizo que esto haya ocurrido después del nacimiento de su hijo para que ese derecho no se corte ¿se entiende? ¿sí? sí, sí entonces sí, te escucho entonces desde el italiano hasta el último descendiente vamos a necesitar partidas de nacimiento partida de matrimonio y partida de función de todas las personas que conforman esa línea de consanguinidad hasta llegar a la persona que va a solicitar la ciudadanía y tengo una consulta medio rebuscada ¿no? pero se me ocurrió ahora ¿tiene que ser familiar directo? es decir supongamos que no sé que el italiano que vino es no sé de parte de un abuelo o del lado de una abuela del lado materno supongamos porque viste que en el lado español es todo del lado del lado paterno o bueno en este momento es de hijos directos a padres ¿no? sí pero de ese lado del lado italiano ¿se puede hacer aunque quizás no sea directo directo? mira ustedes hablo de ustedes me refiero a la ciudadanía española tienen como esa pequeña traba ¿no? que es esta cosa de padres a hijos primero para la ley italiana lo que es ciudadanía por sangre no hay límites de generaciones por lo tanto vos si tenés origen italiano lo podés tramitar ya seas de tu padre tu madre tus abuelos tus bisabuelos tatarabuelos chosno lo que sea ¿sí? lo importante es que no se haya cortado ese derecho claro que el italiano no se haya naturalizado antes del nacimiento de su hijo de hecho si vos tenés un italiano que renunció a su ciudadanía pero vive puede revocarlo puede readquirir su ciudadanía ¿sí? lo importante es yo siempre digo que la ciudadanía no prevé saltos generacionales y medio que me saltan a la yugular pero yo explico que lo explico de otra forma a ver a lo que me refiero es que vos no podés si vos tramitas tu ciudadanía desde el tatarabuelo hasta vos vos tenés que acreditar toda esa descendencia o sea vos vas a pasar por todos los papeles de todas las generaciones porque esta ciudadanía se va traspasando o sea se transmite de generación en generación desde tu tatarabuelo hasta vos vos no podés porque vas a obtener solo vos la ciudadanía presentar solo tus papeles necesitas acreditar la descendencia desde el tatarabuelo hasta vos lo que no significa que tengas que tener un familiar que ya lo haya hecho para poder hacerlo vos no vos podés ser el único en tu familia que si le ocurrió ser ciudadano italiano entonces vas a tramitar la ciudadanía no hace falta que ni tu papá tu abuelo nadie lo haya hecho antes que vos otra cosa que me acordé que con tu consulta que dijiste antes de las mujeres hay un tema fundamental en lo que es ciudadanía la mujer transmite la ciudadanía a partir del año 1948 por lo tanto si en la línea de descendencia vos tenés a una mujer que haya nacido en Italia o no no importa cuyo hijo haya nacido antes del primero de enero de 1948 la única vía para solicitar la ciudadanía es la vía judicial ¿sí? o sea tenemos que armar el expediente todo al igual que para cuando lo hacemos ante el consulado por vía administrativa solamente que hay que apostillarlo obviamente requiere de legalizaciones para que la documentación tenga validez internacional y este proceso lo tenemos que llevar a cabo en Italia ¿sí? por por la vía materna bueno interesante todo el panorama que nos estás planteando a mí me me encantó cuando me avisa Romi que te había contactado y demás en sacarte del programa porque es justamente una de las ciudadanías que más nos piden o nos preguntan sobre todo los chicos que saben que trabajamos en el área de colectividades es justamente por la ciudadanía italiana entonces me parecía muy interesante sacarte al aire y que nos des un pantallazo general para que estén un poco más al tanto y sepan cómo manejarse y también estén al tanto de todas estas maniobras de algunos especuladores y estafadores que hay dando vueltas totalmente ahora los turnos obviamente el consulado los está los está otorgando por video llamadas son los días miércoles únicamente un par de horas la gente tiene la posibilidad de tramitar la ciudadanía italiana por tres días dos por vía administrativa que es una en el consulado una viajando a Italia la otra es por la vía judicial tienen que obviamente evaluar todas las posibilidades porque hay gente que necesita la ciudadanía ya otros que no pueden viajar digamos todo el núcleo familiar porque obviamente costear pasajes aéreos para todos y sobre todo lo que significa ahorrar en Argentina y cambiar euros que es bastante complejo ni hablar entonces justamente cuando la gente viene con tantas inquietudes y tantas dudas lo que hacemos es ofrecerles toda la información junta detallada clara siempre yo soy maniática del mail porque te paso toda la información por escrito de una porque a veces hablas por teléfono y qué sé yo en ese momento por ahí se te borró algo que te dije y bueno está bueno tener todo por escrito para que quede todo claro y puedas volver a esa información entonces pasamos toda la información con los requisitos para la vía administrativa en el consulado para la vía administrativa si querés viajar a Italia a tramitar tu ciudadanía o bien no sé que vas a pensar viajar a España y tramitarlo en el consulado italiano no sé en Madrid por ejemplo y también la opción para todas las personas que están agotadas y no quieren seguir intentando fallidamente hace ya por ahí más de dos años que están intentando por la videollamada de Whatsapp y no consiguen turnos para el consulado y deciden hacer el trámite por la vía judicial también es posible realizarlo se realiza el proceso en Italia por imposibilidad de acceso a este turno consular así que cualquier duda que tengan siempre estamos a disposición realmente bueno vos lo sabrás más que nadie con tanto contacto con con colectividades ¿no? a veces uno se siente parte de una comunidad de una colectividad y tiene esa necesidad de ser reconocido como tal lo que es ciudadanía italiana tiene mucho que ver con el arraigo y con el desarraigo con esto sentirte que es tu identidad porque sos naciste italiano yo siempre digo italiano si nace non si diventa o sea ya nacés italiano no te haces italiano ¿sí? todos nacemos italianos con sangre italiana simplemente necesitamos plasmarlo a través de documentos y que se nos sea reconocido el derecho somos reconocidos ciudadanos italianos entonces para muchas personas es muy movilizante y personas mayores también que lo hacen obviamente para sus nietos hoy justamente me llamó una una persona que trabaja con una clienta mía de hace muchos años a la que quiero mucho y me dijo mi padre lo quiere una cuestión afectiva y obviamente pasarnos a nosotros y a los nietos es esto es parte como de nuestro ADN ¿no? de ser de quien somos coincido y ni hablar de las puertas que te abre al futuro al mundo para estudiar en el exterior para aplicar a becas en Europa o en cualquier país del mundo ya siendo comunitario es distinto así es totalmente las puertas que abre el pasaporte italiano realmente son un montón de nuevas oportunidades vos Rafael lo que nos contás es así nosotros bueno acá en Argentina los descendientes españoles estamos luchando hace años por una nueva ley para que se considere incluso por lo menos a los descendientes de cuarta línea que tengan la posibilidad de sacar la ciudadanía porque bueno nada consideramos pensamos igual que lo que vos nos dijiste en palabras se nos está acabando el tiempo y antes de despedirte quiero que nos digas cómo y por qué medios podemos contactarlos nos pueden contactar a través del instagram arroba ae traducciones en la página web www.aetraducciones.com.ar el mail ae arroba aetraducciones.com.ar bueno Rafaela muchísimas gracias por toda esta charla por habernos dado un tiempo de tu vida para conversar con vos así que un placer y bueno cuando tengamos dudas te sacamos al aire muchísimas gracias pero por favor es un placer gracias a ustedes por el tiempo bueno se nos está terminando el programa quiero vimos la foto ahí también bueno quiero felicitar a Cami Torocian que estuvo en la colectividad italiana de Berisso llevando las donaciones de UCADE para el comedor del barrio obrero así que muchísimas gracias a ustedes por estar de otro lado a Gerardo y a todos los que componen Ecomedios por darnos el espacio un gran abrazo y nos estaremos viendo el próximo jueves como siempre en un nuevo programa de Giróscopo Político